Atrás está mi camino De una vida que amo Y a veces te dejo Porque mis hijos no cumplen sus sueños Para ellos me falta el dinero Para las mamas de cada uno de ustedes Que están en esta noche Para todos los santiagueños Arriba, para todos los santiago Para Santa, para Pomosa Para todos los santiago Porque tenemos la suerte de ir, gracias Esto de Dios es a mi camino De una vida que amo Y a veces te dejo Porque mis hijos no cumplen sus sueños Para ellos me falta el dinero Cuando los tengo entre mis brazos Y me muestran todo su cariño Mi corazón Saca de alegría Y me amo Y me muestran todo su cariño Y me muestran todo su cariño Y me muestran todo su cariño de tener el maldito dinero. ¡Sopu! 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 ¡Y nos vamos gracias! El noche es primaveral, al respecto de la luna, y con una puesta de luna, cantarán a primaveral, aprendiendo al gana, a cerrarán en fin de roma, en el territorio fin de escala, con quien le damos mal en fin de roma. ¡Sopu! 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 La Orilla del Río Negro La Orilla del Río Negro La Orilla del Río Negro La Orilla del Río Negro